muy buenos días jóvenes señoritas hoy empezamos un nuevo capítulo de anatomía vamos a estudiar el oído ya espero que estén con muchas ganas de aprender y conocer algo bonito sobre la biología ya sobre el oído ya muy bien jovencitos empecemos sabías que hay sonidos que algunas personas lo escuchan pero otras no y les causan una molestia terrible ya esos sonidos ya que pueden molestar pero que una persona o otras personas no lo escuchan se llaman acúfenos ya y hoy vamos a hablar sobre el oído básicamente la anatomía empecemos entonces el estudio de la anatomía del oído el oído se divide en tres zonas ya oído externo oído medio y oído interno como es eso fíjate aquí mira el oído externo es la parte mira de afuera ya que va desde este pabellón hasta llegar al tímpano por este conductito luego hay un oído medio que está con unos huesecillos que son los huesos más pequeños del cuerpo humano y finalmente el oído interno donde se traduce la señal auditiva las ondas sonoras en impulsos nerviosos ese es el oído interno otra vez mira oído externo ya que está en contacto con la atmósfera hasta el tímpano oído medio los tres huesecillos ya en esta cámara y oído interno donde se va a traducir el sonido ya mira ahí está entonces empezamos con el estudio del oído externo ya el oído externo tiene una parte importante que todos mismos todos lo ven que se llama el pabellón de la oreja es un cartílago rodeado por piel que tiene varias zonas mira como el hélix no el hélix ya acá tenemos mira el el trago está esta puntita de acá de adelante y lo que está al frente el antitrago y el óvulo no el óvulo de la oreja ya entonces cada persona el tamaño del óvulo varía bastante verdad entonces el pabellón de la oreja ahora este es el pabellón y aquí hay un conducto es un conducto se llama el conducto auditivo externo que va a terminar en el tímpano por acá se transmite el sonido ya y acá se forma el cerumen no que hay que lavarse y va y limpiarse todos los días verdad y termina en el tímpano o membrana timpánica ahí está el tímpano mira cómo se ve es una membranita que vibra hacia cualquier sonido muy bien ahora el oído medio el oído medio señores empiecen el tímpano mira y ahí están esta cámara están los tres huesecillos ya esos tres huesecillos que se van a conectar con el oído interno entonces cuáles son esos tres huesecillos martillo yunque y estribo entonces aquí están mira el martillo ya que está en contacto con el tímpano luego el yunque el más grande y el estribo que parece un estribo mira el estribo que está en contacto ya con el oído interno ambos todos estos van a amplificar el sonido muy bien el oído interno el oído interno señores hasta oído externo oído medio y el oído interno esto que parece un caracol ya es el oído interno que está en contacto con el nervio auditivo entonces el oído interno jovencitos acuérdate que empieza aquí mira en la ventana oval se va a formar un caracol citó se llama cóclea o caracol ya y luego por arriba va a estar unos canales que van a estar en las tres dimensiones ya muy bien se llaman canales semicirculares que no tienen que ver mucho con el oído sino más que todo con el equilibrio ya los canales semicirculares ya muy bien y finalmente jovencitos el nervio auditivo el nervio auditivo es el que lleva transforma la señal las ondas sonoras en impulso nervioso para llevarlo al cerebro no te olvides el nervio auditivo muy bien angelitos eso es todo por el día de hoy el oído la anatomía muchas gracias